Brutal repaso de la madre de Belén Esteban a Jesús Indubrique y es que en muchas ocasiones no hace falta hundir a una persona diciendo cosas sino eludiendo a la otra persona que ahora sí está con su hija en este caso déjala clara que no tiene nada que ver Jesús Indubrique con Miguel porque vamos lo van a gloria ¿no? vamos a ver qué es lo que dice la mamá de Belén Esteban que bueno a mí es que las personas mayores ya lo he dicho un montón de veces es raro que me caiga alguien mal tiene que ser muy mala persona para que me caiga mal yo creo que todas las personas sobre todo cuando llegan a esas edades como que nada más que les queda bondad ¿no? también ¿no? no sé si es casualidad pero bueno en fin la verdad que me caen muy bien las personas mayores me encantan escucharla y creo que fue una sorpresa no sabía cuántos años hacía que no la veía me refiero en televisión creo que alguna cosa fugaz en Sálvame pero pero básicamente cuando Belén Esteban a lo mejor ha tenido algún problema y la veían por la calle y la grabaron pero en la tele en la tele así están setadas en un plató como que no pero bueno en fin vamos a ver qué es lo que ha dicho y vamos a poner un poquito esto en situación habla un poquito de todo bueno mientras que van conectando deciros no que apretéis ese like que me ayuda muchísimo la suscripción totalmente gratuita y campanita importante para aviso de vídeo y directo seguimos ¿Has visto nuestro? ¿Dónde trabajamos mamá? Yo lo he visto allá enfrente de... ¿Tú alguna vez? ¿Alguna vez? Enfrente de... pero no lo dice de media sed ¿Algo de Belén que no te gusta y se lo dices? No ¿No se lo dice? Sí me lo dice mamá ¡Ay qué mentirosilla! ¡Qué mentirosilla! Dice no y dice sí me lo dice mamá Pero le riñes muy poco No te riñes nada No te riñes nada Dice que un montón Belén Esteban Si Pipi fuera tu hijo también Si Pipi fuera tu hijo le regañaría por estar así Sin comentario Hemos tenido nuestras batallas pero ahora estamos en son de paz y al final... No, no, llevamos bien Pipi Ahora tenemos una... No, hay que tener compañerismo ante todo compañerismo Pero yo creo que se llevarían mal realmente porque claro antes era amiga de Terelu Belén Esteban y ahora ya no Ahora ya evidentemente ya sabe de qué pie coge a Terelu Belén Esteban Y ahora por eso ya una vez que lo ha contratado en ni que fuéramos pues bueno ya han dicho Escucha que ahora ya sé por lo que tú has pasado si Terelu es una farsa ¿Qué te parece lo del rey emérito y bárbara rey? A mí de ese tema no me hables que es que yo... Lo sufres porque ha sido una decepción para ti Es horrible yo Tú eres de la reina, ¿no? Tú eres más de la reina que del rey emérito Ella es de Belén Yo soy monárquica Monárquica Ella es monárquica Siempre Sí, sí, sí Como tu hija Como tu hija Pero eres más de doña Sofía Y nada, eso yo parece un ramerefe Bueno Tengo un problema, Carmen, te voy a contar Aquí hay una sección de cocina, ¿vale? Tu hija ya sabes que cocina bien y tal Y yo tengo un problema ¿Tú qué postre podría hacer yo fácil sin hacer el ridículo? Que no sé cocinar El otro día Unas ratillas Cuando quitaste la clara del huevo La mujer le contesta otra cosa Me encanta esto Porque se ha acordado y dice Oye, es que el otro día hiciste esto mal Esto lo hiciste mal Y la corrige, qué buena Bueno, bueno Quita, abres el huevo Por un lado sujetas la clara Y el otro no lo he hecho Pero dime un postre fácil Un postre Algo que sepa fácil, no sé ¿Qué podría hacer para hacer las cosas bien? Arroz con leche ¿Arroz con leche es fácil? ¿Es muy fácil? ¿De verdad? Claro, es muy fácil Vale Hombre, para todo lo que hay de postres en repostería La verdad es que el arroz con leche creo que es lo más sencillito Pues voy a hacer arroz con leche en honor a Carmen Lo voy a hacer arroz con leche Y prometo dar el 100% Y requemado, ¿eh? Y requemado Y requemado Arroz con leche y requemado Ah, me gusta El arroz con leche a mí me encanta Como en Asturias Puro Asturias Belén es buena cocinera Mamá, ¿a quién querías mandar un beso? Que sé que te vas a... Yo quiero mandar un beso muy fuerte A mi amiga, la Marquesona Que siempre está ahí A mi lado Y a Lupe ¿Y Lupe, por qué estás triste? Pues porque ya no vive en casa En Benidorm ¿Se ha ido Lupe de Benidorm? Ah, yo sabía Ha tenido una nieta Y una semana la cuida una abuela Y la otra semana no Pues en Benidorm me han dicho que se liga mucho, Carmen No, por Dios, qué pereza ¿Te da pereza? A mi madre dio mucho a bailar, a que sí, en Benidorm Sigue siendo bailar, sigue siendo bailar en Benidorm No, no, no ¿Ya no valga? De vez en cuando ¿Y al bingo, mamá? Al bingo, sí Es que Rosana es Amiga tuya Que le gusta el bingo a las mayores Trabaja en el bingo y voy a verla Pero que hacer bien que vayas al bingo ¿Puedes permitírtelo, no, mamá? Pues sí Pues claro que sí Bueno, Belén no quiere volver a cocinar ¿Qué hacemos para convencerla? Porque todos los días No quiero volver a cocinar Pero tú no conoces a Belén, Esteban Sí, pero que la gente no la conoce tan bien como tú y yo Bueno, pero eso sí, ya está Mamá, di lo que hiciste el otro día en la Renfe Con la asistencia No, vamos a ver Llega el tren Se quedaba vacío el andén Estaba una señora mayor Y yo ¿Entiendes? Una señora que era más mayor que yo Y encima llevaba un bastón Y me dice Hijo, que no vienen a por... Digo, mire, lo siento Pero yo no voy a esperar más Porque llevaba 20 minutos esperando Qué raro con lo bien que funciona la red Es verdad, mamá ¿Se va a estar muy bien con la gente mayor o no? No, no, conmigo muy bien Muy bien, sí Pero tú por qué querías salir rápido, mamá? Hombre, para ver a mi nieta Ah Esto no lo he entendido muy bien ¿Por qué contó esta anécdota? Porque yo me creía que iba a contar Como que la ayudó Y al final la señora la dejó sola A la otra señora mayor Entonces no sé por qué ha contado esta anécdota Porque esta anécdota no la deja muy bien En buen lugar Pero bueno Anda, claro, claro Eso Por eso te subiste en la calera Oye, Carmen ¿Me has perdonado ya de lo del gran hermano? Sí, que te he perdonado Sí Es que ya no Es que seas muy feliz con Marta Muchísimas gracias Lo soy ¿Quieres ser padre de nuevo? Pues Carmen Es verdad Lo de quieres ser padre Lo está diciendo ahí un poco de coña Pero ya lo explico hace dos años en Sálvame Que quiere congelar sus bichitos Para que cuando Marta quiera Pues pueda tenerlo Y explicó que por qué No lo busca dentro de dos o tres años Pues porque los bichitos con 64 No están igual que ahora con 67 Creo que tiene 66, 67 Entonces como van perdiendo Evidentemente Fuerza O llamarlo como queráis O virilidad Pues bueno Que no tienen el semen Kiko Matamoro tampoco Como el de Ortega Cano Que es de fuerza, ¿no? Ojalá Muchas gracias Ojalá Nosotros queremos tener un bebé Sí, será el sobrinito de todos nosotros Muchas gracias Que es guapísima ¿Cuál es el plato que mejor hace Belén? Todos Es que fíjate que puñetera es Porque aquí no sabes cómo se queja No, bueno, pero Es que es Belén Mamá, que estás contenta de estar aquí sentada Que te hacía mucha ilusión Te veo guapísima Que lo soy Claro Que lo soy Pero que te hacía mucha ilusión de estar aquí Bueno Bueno, yo creo que ya mismo le he preguntado por el Miguel Querías ver el piso Querías ver el piso Estás guapa Bueno, y el cambio de luz de tu hija ¿Te ha gustado el corte de pelo? A mí también me gusta ¿A que le rejuvena este? ¿A que sí? Claro que sí ¿Y Miguel qué tal te cae? Ay, ay, ay Miguel es A ver, ¿cómo te voy a decir? Nota Nota Sobresaliente No Matrícula de honor Matrícula de honor Alta Alta Tiene mucha paz Evidentemente entiendo que por ende Está suspendiendo a Jesús Lindobrique ¿No? Porque está por encima de la matrícula de honor Alta Que no ¿Me explico? No sé Paciencia Excelente Y que sea del Madrid Yo sí Se lo perdonas Todo Se lo perdonas todo A Miguel le quiero muchísimo Por mí no se importa Fenomenal Siendo del Madrid mejor Fenomenal Mira, mira Belén se emociona Está hablando de su Migue Y cuando alguien discute con Belén Lo sigues pasando igual de mal Hombre, claro ¿A que hablas con la tele? Suena en casa, mamá Es que le he parido yo ¿A que hablas con la tele? ¿Cuándo me pasa? Pero bueno, hija ¿Qué voy a hacer? Si estoy sola Tendré que hablar Yo también Estoy sola Estoy viendo el fútbol Me cago en la madre Claro Bueno, ya empiezan a hablar Los dos temas Lo dejamos por aquí Pero bueno Me ha resultado curioso Porque al final Bueno, un poco por alusiones Evidentemente entiendo Que cuando le pone matriculado En Nor Y habla así del Migue Es porque Jesús Lindubrí Que está totalmente suspendido Bueno, en fin Mi gente Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios No sé qué os ha parecido Ver a la mamá De Belén y Esteban A mí me ha encantado Un saludo